Música Para nosotros es muy importante el TOX DF porque es un puente directo Brasil-México Una cosa que necesitamos mucho, respetamos mucho toda la cinematografía mexicana Tiene una importancia muy grande, la gente estudia, conoce Pero en los últimos años nos falta este puente Están haciendo un puente muy importante que entendemos desarrollar Ahora me comprometió a hacer un encuentro de productores Brasil-México en 2010 Y bueno, así será Música Música